En la muerte también te libró, te mando a tener que yo Tú eres una joya preciosa, eres un hijo de Dios La muerte libre, la sierra, Dios, de todo su vida Y el que me pierdo, no se lo quiera, era el que me irá Y tu hijo no canso que hable, si naces tú no se dice así Después de que tú estás, hoy a mí ¡Gloria a Dios! Me conoce, Dios, ven, ven En esta hora de ir a mi, a mi, a mi, a mi, a mi ¡Gloria a Dios, ven, ven, ven